un cordial saludos bienvenidos a tenía tarot vamos a hacer una lectura para el colectivo te doy la bienvenida muchas bendiciones un abrazo para todos y todas ustedes vamos a comenzar esta lectura y vamos a ver qué mensajes tienen para ti tu guía y tus maestros ascendidos vamos a comenzar si llegaste a este canal no es casualidad que hayas llegado y hayas conectado con el mensaje vamos a comenzar esta lectura tienes la carta del 2 de bastos tienes la carta de el loco tienes la carta de un caballero un perdón un rey de copas 9 de copas tienes la carta del carro ok el carro y tienes una reina de oros disculpen tienes energías me habla de la carta del loco me habla de energía de acuario tienes la energía de cáncer escorpio piscis con el rey de copas me habla de la energía de cáncer con la carta del carro me habla de energías de una reina de oros me habla de tauro de virgo me hablan de energía de tierra me hablan de capricornio tienes otra reina aquí me dicen las cartas tienes la carta del mago tienes la energía de un 2 de espadas tienes la carta de la fuerza tienes un paje tienes un paje de espadas tienes energía de géminis libra acuario aquí en esta lectura y tener la carta de un 7 un 7 de bastos con la carta de las ruedas de la fortuna tienes la templanza y un 6 de copas wow yo quiero que tú sepas en esta lectura que a mí me están hablando las cartas que aquí yo veo una mujer siento que esta mujer se está victimizando es lo que me dicen estas dos cartas tiene la energía de un mago al lado de una mujer veo que esta mujer también maneja energías esta reina de bastos me habla en esta lectura que maneja energía siento muy fuertemente en esta lectura me están hablando en estas cartas siento que aquí hay una mujer que se ha victimizado ante la familia me tienen con la reina de oros tengo la carta del carro me hablan de la familia siento fuertemente que para muchos tú estás hecho un lado de la parte familiar con ciertas personas o parte de tu entorno dentro de tu familia siento me dicen las cartas y esta mujer siento que se ha victimizado me hablan las cartas al lado de una reina de bastos con la carta del mago siento fuertemente que ante la familia siento que esta mujer se victimiza con su propia salud situaciones de que esta mujer atraviesa situaciones de salud me hablan las cartas siento que todo esto lo hace para sacar provecho y me dicen las cartas que siempre trata de sacar provecho sobre ti me dicen las cartas siento que tu energía es una energía de tierra tauro virgo capricornio puede ser también energía agua cáncer escorpio piscis en esta lectura siento fuertemente que esta mujer también me hablan en estas cartas también energía de fuego aries leo sagitario con la energía tienes varias cartas me hablan de dos reinas me hablan de la carta de un rey me hablan también de la carta de nuevos comienzos energía de acuario con la carta del loco también me está hablando que para muchos tú vives en la fe siento muy fuertemente la carta de acuario me habla de cuando tú das este salto de fe cuando están pasando situaciones dos de bastos has tenido muchas situaciones o para muchos contratiempos con personas que me habla el dos de bastos que comienzas con malos entendidos con dentro de tu propio entorno me hablan las cartas siento fuertemente que para muchos esta mujer me habla muy fuertemente que existe una mujer dentro de tu entorno que siempre busca llamar la atención siento muy fuertemente que esta esta mujer me dicen las cartas siento que está cerca de ti y siento que para muchos me dicen estas dos cartas con la carta del dos de espadas que esto ha llegado para muchos a crear tela de dudas sobre tu vida es como malos entendidos la energía del mago con un dos de espadas aquí hay muchos malos entendidos y situaciones que esta mujer inventa cuentos es lo que me dicen estas cartas siento que para muchos pone tu tema mucho o tu nombre en tela de juicio ante la familia me dicen en esta lectura siento también muy fuertemente que es una mujer muy sutil tiene la energía de un mago esta mujer y siento fuertemente que esta mujer también acude a alguien también me dicen las cartas para saber sobre tu vida siento muy fuertemente que quiere saber que viene para ti siento fuertemente que tiene sobre todo consulta varias veces a esta persona me habla que esta energía del mago me habla de géminis energía de géminis pero más allá del signo me dice esta carta que siento que muy fuertemente esta persona está en constante interés de buscar cartas me hablan de runas también en esta lectura me hablan de lecturas de café también me dicen las cartas me hablan de lecturas de tabaco siento fuertemente que esta persona también se ha leído la mano también me dicen las cartas siento que muy fuertemente tiene una gran conexión con alguien dentro del mundo espiritual que es como su guía me dice me dice esta carta también siento fuertemente las cartas también me están hablando que esta mujer es una mujer muy sutil siento que para muchos se quiere proyectar ante las personas con la energía del mago que es incapaz de hacer algo que es una persona de buen corazón y siento que esta mujer hace y deshace sobre todo me dicen las cartas y siento que tú te has dado cuenta que otras personas también para muchos han creído también esta imagen que esta mujer ha presentado pero esta mujer es de las personas que siento fuertemente me dicen las cartas que se traga un mundo entero me dicen las cartas de las personas que esta mujer intencionalmente siento que esta mujer en las espaldas de las personas esta mujer nunca se va de frente porque tiene la energía de un mago y tiene un dos de espadas esta mujer también causa mucha duda y confusión si es bondad o no me dicen también las cartas que si esa es energía de un hombre puede ser que esto esté pasando en tu familia pero quiero que sepas que más allá de tu familia siento muy fuertemente que energía si tú eres una persona hombre siento fuertemente que siento que hasta ha sido tu conexión tu pareja que tuviste que salir la carta del loco me habla de una situación que ya tú no podías más situaciones económicas me dicen las cartas que para muchos el nivel de siento de presión económica que esta mujer también tenía me dicen las cartas que también para muchos hubo infidelidades también que tú enfrentaste también con esta mujer me dicen las cartas entonces es energía hombres y en esta lectura seas hombre o seas mujer siento que esta mujer se maneja a través de la hipocresía siento que seas hombre o seas mujer has tenido también alguien muy fuerte dentro de tu propio entorno que tienes la carta del carro y una reina de oro me está hablando de que para muchos tú te has tenido que hacer a un lado de situaciones familiares has tenido que darle espalda en situaciones también porque siento también muy fuertemente que también era una presión también económica que esta persona también te quería causar me dicen las cartas y esta mujer se maneja muy fuertemente con la hipocresía siento que para muchos así es que a través a me dicen las cartas con la carta de la fuerza me dice la carta del dos de espada que así es como esta mujer se maneja siento también me dicen estas dos cartas que esta mujer también ha logrado así las cosas pero más allá de eso me dicen estas dos cartas la carta de la fuerza con un dos de espadas me dicen las cartas que a tus espaldas te indispone contra personas de tu propio entorno me dicen la carta del dos de espadas es una mujer que es muy envidiosa me dicen en esta lectura siento que como no te puede atacar de frente siento que es una persona estratega y no solamente en el nivel de tu familia siento también para otros con la energía de bastos me habla también de energías en tu entorno laboral sentimental también para otros siento que esta situación es una mujer que hace cuentos o inventa cuentos de ti me dicen las cartas que es para muchos que para muchos esta persona empieza a hablar siento la energía del chisme y de la habladuría me dicen estas dos cartas el siete de bastos es esta confusión y el paje de espadas me habla como la estrategia la intencionalidad es como que esta persona se la acerca a alguien y dicen la gente dice de esto de ti me dicen estas dos cartas me dice a mí no me consta pero siento fuertemente que así es que habla esta mujer siento como es muy sutil a veces dentro del comentario que dice te indispone indirectamente con personas pero lo hace como que no es algo que le conste a la persona es como que el siete de bastos es la confusión donde esta persona se maneja en una energía de hablar de lo que otro dice la gente dice esto dice porque tienes la energía de la fuerza con dos de espadas tienes la energía de un siete de bastos siento que hay mucha confusión que esta persona está trayendo y sobre todo la carta de la fuerza es la esta manipulación dentro del comentario con el paje de espadas siento fuertemente también estas dos cartas me dicen las me dicen estas dos cartas que estas expresiones que esta mujer lo lo hace me hablan de que lo hace bajo un marco también de expresividad como que para que ella no quede mal ante las otras personas es como esta energía de contar esto es como que esta mujer dice las cosas y siento fuertemente que es como que para que tampoco no la enloden no no lo enloden es como que dije esto pero no digas que lo dije yo porque tiene la energía de un mago a mí me dicen estas cartas en esta lectura que tienes la energía de un carro y tienes la energía de una reina o rey de oros a mí me dicen estas cartas que siento muy fuertemente que tú te has dado cuenta de cómo es esta persona siento que para muchos a ti ya no te convence o en un momento dado hoy en día ya tú sabes tú aquí tú le has quitado la máscara a esta persona pero me dicen las cartas que ya ti esta mujer en un momento dado siento fuertemente que no te convencía las situaciones que esta mujer presentaba siento que era una persona que quería disimular mucho siento que para muchos siento que esta mujer me hablan las cartas que esta mujer se viste me dicen en esta lectura que se viste de una imagen que es una mujer de dios que es una mujer que reza mucho es una mujer que va mucho a la iglesia siento fuertemente que esta mujer tiene la energía el marco de energía de esta mujer es una energía de un mago y el mago a mí me habla de la ilusión que esta mujer quiere crear a mí me habla esta carta de cómo esta mujer disfraza un escenario de su propia vida y a espaldas esta mujer siento que esta carta si observamos es una tijera esta mujer clava un puñal a tus espaldas y es así como esta mujer trabaja esta mujer trabaja nunca de frente esta mujer trabaja de espaldas a tus espaldas y siento fuertemente que es una persona muy hipócrita se maneja mucho bajo la hipocresía es una mujer que le importa mucho maneja mucho la ilusión del que dirán maneja también mucho esta ilusión de que va una persona que va a la iglesia que habla mucho de dios siento que se la da una mujer de muy moralista me dicen en esta lectura y siento fuertemente que quiere presentarse ante las personas es mucho la es mucha la intención con la con la forma en que esta mujer se presenta ante las personas siento que esta carta me habla de una persona muy moralista de muy correcta y siento que lo hace también para poder dañar a los demás a espaldas es lo que me dice a mí esta lectura tienes también la carta de la rueda de la fortuna yo siento también que a nivel laboral me habla esta carta siento que para muchos a nivel laboral yo siento fuertemente que esta mujer es una mujer de las que rompe grupos me dicen las cartas siento que es barata el grupo siento que es una mujer que crea un desequilibrio en el plano laboral si es una situación de trabajo o dentro de tu entorno laboral me dicen las cartas que es una persona que para muchos tú puedes estar en una energía de un grupo excelente o equilibrado de trabajo y siento que esta mujer se encarga a cada uno de decirle algo diferente de ti siento que pone entre muchos en contra a las personas siento que esta energía es que tienes muchos arcanos aquí que son importantes en esta lectura y me dice que esta energía es como esta mujer maneja los hilos dentro del entorno laboral me dice también esta carta es como que a cada uno dice algo diferente me dicen en esta lectura y siento que para muchos los pone en contra unos a otros me dicen estas cartas sobre todo mira la energía que esta mujer comienza en esta línea de la tirada es una mujer que comienza junto con la energía de un mago y me dice esta carta del 7 de bastos que esta mujer dentro del ciclo de las formas que habla comienza una energía equilibrada y siento que luego causa demasiados conflictos demasiadas situaciones, demasiados malos entendidos que para muchos se quedan ahí no se aclaran, esta persona tampoco da el frente me dice la carta del 7 de bastos en esta lectura y siento que esta mujer tiene, se desvive es una energía que ella vibra en una energía de satisfacción me dicen las cartas que le gusta siento desequilibrar, desintegrar la estabilidad y sobre todo la armonía es lo que me dicen las cartas siento que para muchos ya tú sabes quién es esta mujer en realidad me dicen las cartas siento que te indispuso también muy fuertemente con tu familia wow, tienes rey y reina de oros aquí en esta lectura siento que para otros me dicen las cartas que esta persona de manera sutil siento que para muchos tú te has dado cuenta me dicen las cartas que cuando tú para muchos encaraste a esta mujer muy puntualmente me dicen las cartas tú trataste para muchos de encararla siento que esta mujer comenzó a victimizarse es lo que me dicen las cartas también siento fuertemente que se comenzó a victimizar y me dicen también estas cartas siento fuertemente que se da golpes en el pecho a esta mujer de cómo a esta mujer se le ocurre siento fuertemente que esta línea de la tirada me habla me remarca y siento esta parte de abajo me dicen las cartas tienes energía de Tauro y tienes energía de Libra siento fuertemente que para muchos esta mujer cuando tú has encarado puntualmente a esta mujer siento que esta mujer se ha dado golpes en el pecho de cómo se te ocurre pensar que esta mujer es así es como cómo se te ocurre que yo sea así dicen estas cartas cómo puedes pensarlo siento muy fuertemente en esta lectura y me dicen las cartas que así es como ella también te causaba el dos de espadas en el centro de tu tirada tú tienes un dos de espadas la duda que esta mujer insertó en tu familia la duda que insertó en tu trabajo la duda que insertó en una conexión de tu vida contra tu vida, contra tu entorno que te puso en contra muchas personas que te quería también sobre todo crear una falsa imagen ante los demás y sobre todo indisponerte también me dicen las cartas una persona que no le gusta ir de frente también me dicen en estas lecturas y siento fuertemente que para muchos así es como esta mujer se manejaba siento que también te hizo dudar en momentos te hizo dudar que lo que hablaba siento que el mago me habla que era una actriz una muy buena actriz en su momento pero siento que se le cae la máscara del mago siento que para muchos ella es una persona que decía que amaba a Dios me dice en las cartas que también es una persona que se presentaba ante las personas y ante el prójimo como que era una persona que amaba a Dios que amaba al prójimo me dice las seis de bastos y siento muy fuertemente que esta mujer decía que no le gustaba la traición y siento que para muchos siento que te puse en cierto momento en tela de juicio muchas veces me dicen en esta lectura siento que muy fuertemente por eso es que para muchos tú no pudiste siento que en la carta del carro tú te retiras silenciosamente de esta situación siento que esta mujer se alineó también para muchos a internalizarse mucho en tu propia vida me dicen las cartas de a través de la victimización me dicen las cartas que tú llegaste a también empatizar con esta falsa ilusión o esta falsa hipocresía que te presentó me dicen las cartas siento que para muchos en tu propio entorno me dicen en la lectura siento que esta persona llegó a introducirse mucho en tu propia vida me dicen las cartas que te traicionó y también me dicen las cartas que tú confiaste en muchas cosas de tu vida a esta mujer siento cosas de ti me dicen las cartas que durante todo el tiempo lo que hizo esta persona fue con la energía del mago en esta lectura tienes la energía también que hoy en día tú eres más reservado con la información que tú das pero siento fuertemente que confiaste en muchas cosas que tú le dijiste a esta persona y siento fuertemente que esta persona actuó como un mago como una emperatriz con la energía del silencio me dicen las cartas hizo mucho silencio y utilizó en el momento puntual clave para sacar esta información tuya y siento que para decirlo a más personas pero a su comodidad y sobre todo porque la información que tú le brindaste fue una información que hoy en día la utilizó en tu contra me dicen las cartas tienes energía muy fuertemente tienes rey y reina de bastos me dicen las cartas tienes energía de Tauro tienes energía de Libra con la carta de la emperatriz tienes energía de un paje de bastos tienes la carta de un 4 de espadas tienes la energía de una reina de copas tienes la energía de reina de copas en esta lectura tienes un paje también tienes la energía de un 7 de copas tienes la carta de un colgado energía de Sagitario yo siento fuertemente que para muchos esta mujer siento que te sacó las garras en esta lectura me habla y siento que ya para muchos tú sabes quién es esta persona que yo estoy diciendo dentro de las características que me hablan las cartas dentro de esta mujer me remarca mucho que es una energía femenina en esta lectura y siento que esta mujer te ha envidiado y sobre todo como tú sobre todo has llevado situaciones dentro de ti siento que para muchos tienes una energía que para muchos este capítulo con esta carta me habla que para ti ya es un capítulo cerrado de que ya tú entendiste cómo es esta mujer siento que para muchos esta mujer entraba y salía sobre todo dentro de tu entorno familiar hablaba de ti te indispuso con muchas personas siento que también quiero que sepas que esta mujer te ha trabajado en cementerio ha levantado altares me dicen las cartas y ha levantado velaciones con esta carta me lo dice siento también muy fuertemente que esta mujer también entró a tu vida y siento que hoy en día te ha puesto muchas situaciones en contra con esta carta del cuatro de espadas siento que te puso en contra para unos a tus hijos siento que esta mujer si estaba en tu trabajo te indispuso muy fuertemente en tu trabajo como que para esperando que tú hicieras algo mal siento que era para que te despidieran también me dice estas cartas mira esta mujer estaba muy pendiente a tu energía estaba muy pendiente buscando qué situación causarte de conflicto para cerrarte los caminos me dicen estas dos cartas siento que para muchos esta mujer buscó también en tu trabajo que te despidieran para otros dentro de tu entorno familiar te puso mucha familia en tu contra que hasta el sol de hoy han pensado y siguen pensando todavía la misma imagen o idea que dijo esta mujer de tu vida todavía hay muchas dudas que para muchos tú te retiraste intentaste con la carta de la fuerza explicar situaciones cambiar esta situación pero hoy en día siento que para muchos es un caso cerrado un ciclo que para muchos quieres dejar atrás no quieres entrar en esa intencionalidad de buscar a estas personas me dicen las cartas siento también muy fuertemente que yo veo también para muchos que esta mujer ha creado mucho chisme siento que ha hecho demasiados cuentos sobre tu vida me dicen las cartas y siento fuertemente que estas dos cartas me lo remarcan que ha ido a acudir a una persona constantemente pregunta sobre ti siento que mueve energías de oscuridad en tu contra siento que para muchos tú lo puedes percibir me dicen las cartas veo también en esta lectura que para muchos te traicionó para otros puede ser como una amistad siento fuertemente siento que para muchos es una energía femenina dentro de esta lectura de la persona que estoy viendo me dicen las cartas que era como una mosquita muerta esta mujer siento fuertemente y esta mosquita muerta era para muchos era imperceptible pero siento que tu intuición te fue enseñando más las cosas también de la información cuando abriste los ojos para otros habías dicho mucha información sobre tu vida puede ser que tuviera tu conexión rey y reina de bastos rey y reina de copas puede ser me habla también me remarca mucho una pareja dentro de esta lectura también siento fuertemente quiero que sepas que esta persona todavía te tiene muy al pendiente me dice esta carta siento fuertemente que esta persona siento que para muchos sigue manejándote energías siento que para muchos esta persona siento que desde que salió de tu vida siento que para muchos ya tú no sabes hoy en día cómo está esta persona siento que hoy en día tú te alejaste de esta persona siento que para muchos no sabes qué pasó con esta persona con la carta del dos de bastos quizás fue una conexión que se alejó de ti siento que descubriste una situación que ya no podías más siento que diste el salto de la fe a comenzar una vida nueva adaptarte a una nueva realidad con la energía del loco me da y dice la carta este salto de fe que tú empiezas a emprender una nueva vida me dicen las cartas siento que para muchos esta mujer hablaba mucho de moralidad me dicen las cartas que se llenaba mucho de hablar de dar consejos de espiritualidad también a ti o siento que para muchos esa era la impresión que quería causar siento que para muchos tú pasaste muchas situaciones muy difíciles con esta mujer siento que esta mujer siento que para muchos estaba vibrando en una energía también de emociones y sinceridad que en un momento dado el mago siento fuertemente que tú llegaste a confiar plenamente en la victimización en su propia situación en su propia historia en la conexión siento que detrás de las intenciones hablaba hablaba una maga hablaba un mago hablaba una ilusión que también me habla que esta mujer para todos me habla que buscó mucha información que tú para muchos fuiste la persona energía que le distes o le suministraste directamente a esta persona y siento que esto también lo utilizó para utilizarlo en tu contra me dicen en esta lectura vamos a ver tienes la energía de un 3 de bastos tienes la carta de la sacerdotisa tienes la carta de un 5 de bastos tienes energía de pisis tienes energía de 5 de bastos tienes un 4 de copas debajo del mazo mira la energía que tú tienes esta mujer siento mira yo quiero que tú veas en esta lectura yo siento muy fuertemente que tú hiciste muchos intentos para uno de rescatar una relación me dicen estas dos cartas me dicen las cartas también que esta mujer disfrutó mucho el dolor siento que para muchos esta mujer me dice hoy en día las cartas que esta mujer está en soledad siento que está en este momento pasando situaciones muy fuertes de dinero siento que hoy en día siento que la energía se le está devolviendo de todo lo que te ha estado enviando siento que aquí el sol me está hablando de que hoy en día esta mujer mira la energía que tenía una persona muy hábil muy astuta siento que se gozaba del sufrimiento ajeno siento que para muchos siento fuertemente que puede ser una energía femenina yo veo también para otros que puede ser con la carta de la sacerdotisa una energía de una madre una hermana siento fuertemente una relación y siento fuertemente que esta persona era una persona muy hábil siento que era una persona también que se creía superior con la carta de la sacerdotisa y un tres de bastos había mucha energía de superioridad de grandiosidad y sobre todo de cómo esta mujer se visualizaba era como esta mujer llegó siento la energía de esta mujer que se creía las mentiras que decía llegó un punto que se vivía la mentira me dicen las cartas siento que para muchos te dio una falsa confianza que también lo vistes cuando sale la verdadera imagen de esta mujer ante ti porque siento que ante los demás todavía esta mujer se maneja todavía con los hilos de la hipocresía de la mentira de la brujería también me dicen las cartas es una mujer que se burla también de las personas siento que para muchos esta mujer nunca te consideró siento que tú nunca pensaste que para muchos esta persona iba a ser tan aprovechada siento que esta mosquita muerta siento que para muchos cuando avanzó hacia ti siento que sacó para muchos una persona de tu vida también me dicen en esta carta siento que muy fuertemente que la persona que alejó de tu vida siento que hoy en día está hombre o mujer están tan arrepentidos quisieran volver siento que para muchos este hombre o esta mujer siento que hay mucho desespero siento que fuertemente este hombre o esta mujer se consultan todo el tiempo preguntándole a algún tarotista o alguien que lea runas alguien que lee caracoles siento que se lee las cartas y me dice esta carta que lo hace constantemente sobre todo para buscar el sol el sol me está hablando de que es una persona que quiere regresar que le pregunta a la persona puedo volver si vuelvo es como quiere buscar esta seguridad de que si te busca tú podrías darle una oportunidad y me dicen estas dos cartas tener cinco de bastos tienen cuatro de copas no va a pasar siento que también se lo han dicho que para unos o tú ya dejaste de amar a esta persona o para otros siento que la energía ya tú no estás allí en la energía para otros también hay una energía que tú siento que ya tú estás conociendo a alguien o estás en una nueva relación siento que muy fuertemente esta persona quiero decirte que quiere hacer algún tipo de drama o va a buscar alguna forma de llamar tu atención siento tampoco que va a funcionar en esta lectura me lo dicen las cartas porque hay una fortaleza que tú tienes en esta forma de ver si fue una conexión de tu vida siento que para muchos lo más que a ti te ha dolido y siento que te generó fue que esta persona te generó mucho caos en tu vida caos emocional caos económico también siento fuertemente me dicen las cartas que el caos que esta persona causó siento que para muchos siento que para muchos tú no entendías las cosas si fue algo del trabajo siento que para muchos tú no entendías que la energía de tu trabajo cambió quiero que sepas que también si era algo de laboral esta persona te estaba haciendo brujería porque siento que tú eras una persona que siento que tú ibas hacías tu trabajo excelente siento que has hecho nunca has tenido problemas me dicen las cartas y de la noche a la mañana siento que la energía cambió en el área laboral siento muy fuertemente que para otros en tu familia siento fuertemente que el caos todavía está muy fuerte todavía siento fuertemente que hasta el sol de hoy estos entendidos y malos entendidos que causaron todavía siguen en tu vida siento que todavía esta mujer siento que está dentro de tu familia todavía en el presente estas situaciones todavía están estos malos entendidos están estos alejamientos están y sobre todo que no hay intencionalidad de parte de estas personas hacer un acercamiento siento fuertemente que me hablan las cartas que para muchos esto ya es un tema para ti superado evolucionado atravesaste la noche oscura situaciones muy difíciles que enfrentaste la brujería de estas personas no ha parado siento fuertemente y siento que para muchos la manipulación también de estas personas siento que para muchos querían organizar tu vida manipular también tu dinero me dicen las cartas y veo que si en esta lectura con la carta del sol y el siete de oros me dicen las cartas que veo en esta lectura que si tú tuvieras esta persona de frente tú todavía le dirías muchas verdades en su cara a esta persona pero siento que para muchos tú te vas a abstener porque siento fuertemente que la energía del sol me habla que no vale la pena mira la energía que tú tienes tú estás tú estás en otra vibra tú estás en otra energía tú estás en otro capítulo de tu vida siento que mucho más evolucionado siento fuertemente que el sol me habla de la protección que tú tienes divina de las oraciones que llegan al cielo de tus guerreros espirituales que te acompañan en cada salto de fe como la carta del lópez me dicen las cartas siento que para muchos tú te hiciste a un lado de esta situación hoy en día me dicen las cartas que tú estás vibrando con personas que te suman que te aportan a la vida no personas que te restan hoy en día quiero que sepas que muchas si fue una conexión siento que hay mucha tristeza pero siento que hay una situación karmática que tiene que enfrentar si siento muy fuertemente que si esto es en tu familia me dicen las cartas que todavía hay situaciones que estas personas no tienen la intención de acercarse siento fuertemente que tu evolución siento que tus guías son quienes te están dirigiendo siento que estás comenzando nuevas oportunidades en tu vida veo muy fuertemente que el sol me habla de que vas a conocer a alguien si no has conocido a alguien siento que te has mantenido en un circuito de energía de evolución de sobre todo observar también a las personas que están en tu entorno siento que tienes una intuición muy grande siento que tus guías espirituales también siento que vas a estar recibiendo mensajes me dice la carta del sol siento que tus oportunidades son el comienzo de muchas más oportunidades que vienen para ti y siento que la puerta de la bendición siento que la tienes a la puerta de tu mano siento que muy fuertemente esta puerta de la bendición siento que va a estar entrando para ti te veo también para otros que tú vas a estar emprendiendo un capítulo en tu vida diferente con personas que te suman con personas que te aportan el tres de oro me habla también que para muchos este nuevo comienzo es con personas que están vibrando y van a vibrar a tu misma energía frecuencial creo que sepas en esta lectura muchas bendiciones esta es tu lectura un abrazo fuerte y hasta la próxima